Los saludo Los saludo Los saludo Los saludo Pablo Uribe Que en paz descanses Yo toqué con él en entre tres Y gran productor, gran guitarrista También le mando donde quiera que esté Un saludo y un abrazo Y un buen pensamiento Está por acá, se quedó ahí Nos quedó cuidando por aquí en esta zona Eduardo, ¿qué más? ¿Qué más, hombre, Felipe? No tenemos muy buena música para hoy Vamos a hablar de muchas cosas ¿Con qué empezamos con YouTube? Pero que no nos quedamos con la hora de la comida aquí hablando Bueno, vamos a contar una cosa para que tengamos un tema Y es el siguiente Hace 30 años Había una orquesta de salsa Y no quiero que se vayan a enojar Y tomar personal Y pucha, Felipe No era orquesta de salsa, pero bueno Muy mala Pero pasábamos muy bueno ¿Cuál latinoa o qué? Latinoa Y de ahí el latinoa Esto no era una orquesta de salsa Ah, eso era salsa O sea, como merengue Era latino nuevo, como decía el hombre Latinoa Y estábamos incorporando los teclados En el tema tropical Y Carlos Vives nos copió Total No, en verdad Queríamos hacer lo que iba a hacer Carlos Vives Y cuando oímos que sonó eso Nos... Si no delante Este Este Nos dedicamos al modelaje Que hacemos Pero Richie no se pudo dedicar al modelaje Porque no le dio la altura No le dio la estatura Es un ambiente muy pesado Bueno, entonces resulta que esa banda latinoa Estos tres personajes Se salieron y montaron Lo que trilogía Era que ustedes más o menos van a ver Lo que era trilogía hace 30 años Pero no tenía batería Eran secuencias Y unas canciones Más o menos como las que vamos a tocar Alguien que cuente eso Yo puedo precisar Lo de él Salieron Muchachos Tocamos dos veces en un año Y ensayamos como 80 80 años No, y otra cosa importante Era que Era una época de violencia Latinoa era un grupo muy grande Entonces ya no se volvía comercial Pues o sea No era comercial contratar a Latinoa Mejor dicho Era más caro el sonido Que nosotros Y nos tenemos que Es más, le decíamos a la gente Vení Te pagamos y nos dejas tocar O te pagamos y vas Anda y te pagamos ¿Tocamos en dónde? Yo me acuerdo En Flot Y en el Y en una finca En Salento Quindío Esa fiesta fue bien bacana Y en este sitio De Juan Fernando Mesa Que quedaba En la Baviera Tocamos varias veces Yo toqué Bueno y resulta Que Pasando todo eso Latinoa Que ya es demasiado Hace muchos años Entonces Trilogía En la 10 Había un sitio Que se llamaba La Cantina Que era un bar Muy elegante Y estos manes Fueron a tocar A la Cantina Y que pasó No pero espere Pero es que No suave Pero es que O sea Nos juntamos nosotros Y dijimos Es que a nosotros Nos gusta tocar Si o que Nosotros te Que es lo que nos gusta tocar Y cada uno tenía Su profesión Ingenieros Pues y tal Súper inteligentes Ingenieros Tringeniería Y entonces Ah toquemos Y entonces equipos Y que Pues hombre Y si hacemos un préstamo Lo vamos pagando Y compramos unas cositas Ahí para poder tocar Porque el problema era Hombre el sonido Alquilar el sonido Siempre fue el problema Entonces no podíamos tocar Entonces Compramos nosotros un sonido Y si nos toca Regalar la cuenta El sonido Pues la regalamos Que fue mamás Y tocamos Y le dijimos Que fue el que habló Con Tato Con Pato No lo que pasa Es que nosotros Nosotros tocábamos en el Blue O sea Luis Fri y yo Tocábamos en el Blue Y en esa época Empezó el tema del Onplug Empezó MTV A hacer los Onplug Con los grupos Entonces en la cantina Estaban buscando un grupo Que fuera Onplug Entre comillas Un grupo pequeño Que tocara En un bar más pequeño Que era la cantina La cantina era como El hijito Chiquito del Blue Rock Jueves Tocábamos los jueves Tocábamos los jueves Y como estos manes Son ingenieros Y son prácticos No se pusieron Que hay Que el baterista Entonces secuencias Y ellos te tocaban encima Y nosotros mismos Hacíamos las secuencias Que conste Ah pero ahí empezó El bullying con Richie Ahí empezó Porque este par Tenían unos jueves Teclados así Pues super Y yo tenía Workstation Una cosita así Una baterita Y le decía La sanduche Pero todavía la tenés Pues tenés una Más chiquita En este momento Bueno si van a empezar Entonces Bueno Entonces ¿Qué pasó? Luis Fernando Llegaron a la cantina En la 10 Y ¿Qué pasó? Tocamos Todos los jueves Todo tiempo Muchos años Muchos años Tocamos varios años Tocamos varios años Hasta que ¿Años? Sí Empezamos en el 93 Y terminamos como en el 90 Y después seguimos en la Baviera En la Baviera Estuvimos como dos años Por ahí en la cantina Y después en la Baviera Sí en la cantina Fue del 93 al 95 Por eso tengo esta cara De trasnocho Por culpa de ustedes Muchos trasnocho Muchos trasnocho Yo llegaba de Conavi Trabajaba en Conavi Llegaba de Cachaco Me quitaba A probar sonido Sí Bravo Después Nos invitaron A Omar Vargas y a mí A tocar percusiones Baterías Y así fue creciendo Que quedamos de 5 Y bueno La historia después Se la seguiremos Contando Por el momento Vamos a empezar Con una canción De YouTube YouTube Por favor Preséntela Luis Fernando A favor Vamos a hacer algo Muy bonito De El grupo Irlandés Esto Esta canción Casi que no Hizo parte Del álbum Joshua Tree Porque La Digamos que El primer boceto Era muy basiquito Muy Tin 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 Cuatro acordes Indefinidos Todo el tiempo Y Era no esta canción Como que no Y bueno Ey no Si Y Y al final, después de que le metió los arreglos de guitarras The Edge, ahí se dijeron, bueno, ya se iba cogiendo. Valoren, o sea, los guitarristas, valoren. Tiene el puro ciclo de perfidia, de reloj no marque las horas. Total. Recuerda que todos los datos los pueden constatar en Google para saber si se está poniendo verdad. Y toquemos, toquemos With or Without You y perfidia. Y otra cosa... Claro que tiene que ser a doble tiempo. Si puedes tú con Dios. Exactamente es la misma... Es la misma progresión armónica. Y otra cosa bacana que hicieron para que la canción cogiera forma fue que el teclista, hay un productor muy teso que se llama Brian Hino, que es el manés de música experimental y de... Y es un productor muy teso, pues es un músico muy teso. Y él fue el que le puso este tecladito. No, es que sí. Sí, apunta a detalles, ya hicieron una obra maestra. Es como un ostinato que va en toda la canción... ¿Un qué? Ostinato. Obstinato. Es que hay que saber de música, hay que saber de música. Un ostinato como Luis Fernando. Hay que saber de música para poder hablar. No, y también fue así que fue la canción que primero lanzaron del álbum de Joshua Tree. Y que no la tiene uno, sino que oír una vez para que lo atrape a uno, tiene mucho poder. Y curiosamente, vamos a hacer dos canciones que están seguidas en el listado de Rolling Stone de las mejores canciones. La de YouTube está en el 130 y Born To Be Wild está en la 131. Yo tenía que haber estudiado. Y no lo... No tienen ningún fan fact. No tienen... No tengo nada para decir. Muy preparados. Todo bien, todo bonito. Y démosle. Yo sí le puedo decir una cosa a Eduardo. Eh, yo no te creo. Se puede confirmar en Google. No, es que me llamó la atención cuando estaba leyendo lo de las canciones. Que estuvieran juntas. Que estuvieran juntas y yo veía. Y que no hagas con fake news. Ojo con eso. Vamos con With or Without You, ¿ok? Easy. Easy. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. With or Without You, With or Without You, With or Without You. With or Without You, I can't live. Through the storm we've reached the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you, With or Without You, With or Without You, I can't live. With or Without You, with or Without you, I can't live. ¡Gracias! 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 Es impresionante ese sitio ¿Es una sola casa? ¿En Israel o qué? No, eso es en Estados Unidos No sé en dónde En un desierto muy guao Y es una casa como Se llama la Casa de Espejos Entonces ¿Pero que la hizo quién? Un man, un artista, un productor Y la alquila para que la gente vaya allá Y pase días Es una cosa impresionante ¿Pero qué tiene que ver con...? Ah, no sé por qué se llama Joshua Seguramente lo plantó un man que llamaba Joshua Ah, ese es el sitio Joshua Sí O sea, inventemos, inventemos Aquí también hay unas caballas por caldas llenas de espejos Y está el directo de la tatacoa Bueno, continuemos con la historia Después sucedió que un man que se llamaba Jaime Ochoa Se llama Jaime Ochoa Nos invitó a tocar en La Baviera Que La Baviera llevaba un tiempo como fuera del ojo del público Era la reinauguración de La Baviera Sí Y fuimos, éramos nosotros, ¿cierto? Y Omar Y Omar Porque también tocábamos música Que yo era el trompetista con diez trompetas Exacto, y La Baviera se volvió Eso fue en par minutos que La Baviera estaba llena y nos empezó a ir súper bien En La Baviera, ¿cuánto tiempo tocamos? No, eso fue como un año, un año larguito, pero sí mucho Pero es que tocábamos más en matrimonios en esa época que en La Baviera Pero y las fiestas eran impresionantes Sí Me acuerdo que una vez a un man le dijeron que si se tomaba una cosa de aguardiente Así le daban un tiquete pa' irse pa' un balneario por allá en Aruba Y ese parroquiano se bocó Era una jarra de aguardientes Y yo eso no me acuerdo Y yo eso no me acuerdo Y para los vistas Y el mani dice que ¡Eh! Y yo creo que un medero le tiró los tiquetes Bien, ganó Y pararon los de Siguió la fiesta Bueno, entonces Volviendo a los temas No es que vamos a hablar siempre de trilogía Porque si es que Hablamos con los de trilogía Hablan de trilogía Entonces es como el trilotema El trilotema Pero antes de trilogía hubo un grupo Tú, Eduardo y yo Ah, no, no, no O sea, no Esa es la caja negra Y su pulguita, ok No Bueno, eso será el tema De otra sesión Pero sí tuvimos Pero él Ojalá cuando llegue el nombre del grupo No truene Se llamaba Aquelarre Felipe tocaba con un tambor Y tenía Tenía una radiografía De, ¿cómo es? Sí Ah, sí Era un mongo Hecho con una radiografía Y yo creo que Yo creo Yo creo que el aro El tambor Tenía un filo Entonces yo estaba a punto De fracturarme Porque aparte de eso No era que sonara muy duro Entonces yo me reventé Y a Felipe le presté el rachi Y todavía no me lo ha devuelto Ah, ¿verdad? Vaya, vaya Deberíamos montar eso Con la próxima Y no se las canta Eh, Eduardo, te doy un rachi Te doy un rachi Te doy un rachi Con la próxima Gracias.